Bueno, pues el Museo de Naturaleza y el Hombre se suma a las actividades de pleniludio. Empezamos a las seis de la tarde con un festival infantil para los más pequeños, para que ellos también puedan disfrutar de este día. Y a partir de las ocho, presentación de un libro de poesía, y a las nueve, una visita especial al museo. El museo va a estar apagado, con las luces apagadas, y va a haber unas visitas guiadas con linternas, para descubrir las piezas vistas desde otra perspectiva. También habrá alguna sorpresa, que eso lo verán los que disfruten. Y tendremos también música en vivo, y el planetario portátil con películas del Museo de Ciencias del Cosmos.